El mundo te va comiendo y te va proponiendo otras maneras de vivir, otros valores que no son los que Él propone. Es por eso que el mundo sirve, los adelantos sirven, pero no que quiera que yo basa detrás de eso, esos son los medios para los hombres. No es el fin, el fin es el amor, el tratarnos bien. Bien, es por eso que esto que nosotros estamos realizando, ahora que estas oraciones están lindas, hace mucho tiempo que están en el mensaje. Es un mandato antiguo desde Jesús, la Iglesia lo juntó y nos propone siempre que este año se hace un poco más explícito, porque estamos muy duros de corazón. Pero tenemos que convencernos que el amor vence a todos, que tenemos que tratarnos bien, que no podemos tener sentimientos malos unos por el otro. Las diferencias no tienen que hacernos a nosotros enemigos. Esos son nada más diferencias. Vamos a pedirle a San José que, patrono de ustedes, también patrono del club, patrono del club. No. ¿Quién es el patrono del club? San Filipo. Bueno, vamos a pedirle al patrono de ustedes que nos vaya guiando y meditemos estas cosas que las podemos poner en práctica. No se necesita oro, no se necesitan muchas cosas para cambiar el corazón. Es una actitud interior que uno puede poner al servicio de los demás. Y cada vez que yo me convenzo de esto, estoy transformando mi familia, mi comunidad, mi país. Vamos a pedirle a él que nos dé esa fuerza para poder construir a través del amor y no de lo Dios. Que así sea. Gracias. Gracias.